Con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, la comunidad evangélica celebró su tradicional encuentro, la batalla de la fe, centrado este año en el respaldo a políticos éticos y con agradecimiento especial a la CDN por ser el primer canal de noticias en transmitir el evento religioso que arribó a su 60 aniversario. Estuvo allí Samuel Guzmán, veamos. Los dejo en tus manos. En un evento repleto de feligreses, el pastor Ezequiel Molina, fundador de la batalla de la fe, aprovechó para señalar que en un año electoral hay que elegir a políticos apegados a principios éticos y morales. Que Dios quita y pone reyes. ¿Por qué no podemos orar por ellos entonces? Para que Dios los bendiga y cristalice sus ideas. Este es un momento importante en la República Dominicana. Se aproximan las elecciones municipales y generales el próximo o este año. Mira cuántos hombres y mujeres tenemos aquí que van a competir o se han postulado para un cargo público. El religioso, al rememorar los 60 años de la batalla de la fe, agradeció a este medio informativo, así como a expresidentes de la República y al actual jefe de Estado, Luis Abinader, por su apoyo al movimiento cristiano. Agradecimiento póstumo al presidente Joaquín Balaguer, agradecimientos ya no póstumo, sino en vivo al presidente Leónel Fernández, al presidente Danilo Medina y al actual presidente Luis Abinader. Agradezco a la prensa por el apoyo gratuito a canales de televisión como CDN, canal 37, el primero que transmitió esta concentración. Este año con el lema alerta final, los religiosos también rogaron por el fin de la guerra entre Israel y Palestina. Rogamos por Israel en esta hora y por todo lo que están envueltos en este conflicto, ten misericordia de ellos. Además de la vicepresidente Raquel Peña, en el encuentro también estuvieron los senadores del Partido Revolucionario Moderno, Antonio Taveras y Milcia de Franjul, entre otras figuras políticas. Samuel Guzmán, CDN.